Buenas tardes a todos, con su permiso, me refiero a tu boca. Bueno, aquí nos encontramos con nuestro director de Cambial, el compañero César Tobar, residiendo el año con este plan de afaltado desde aquí, desde el norte de Valencia. Vamos a estar, bueno, con siete cuadrillas distribuidas por todas las ciudades, desde el norte hasta el sur de Valencia, por las principales avenidas, las semicentenarias, la Vistando de Guarado, San Juan de Ainey, la principal del Chirino, San Teruí, Enriport, toda esta avenida del Vileo, pasando por la 137, las principales avenidas de la parroquia San José, la parroquia Rafael Ucaneta, la parroquia Miguel Peña, la parroquia Candelaria, Tocorro y San Blas. Un plan de afaltado en este cuatrimestre, que se va a reaccionar con más de 5.000 toneladas, luego de un estudio, que es lo que refiere a la principal avenida, que vamos a estar, bueno, afectando de manera positiva. Gracias a esta articulación por nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador que ha estado al frente, que hemos arrancado este plan de afaltado necesario para recuperar las principales vialidades de nuestra ciudad y darle continuidad a esa recuperación interior de nuestras principales avenidas. En Italia todo.